¿Alguna vez te has imaginado cómo sería administrar una tienda en un mundo de fantasía con aventureros y criaturas mágicas? Esto es lo que se nos propone en Shop Titans, un juego donde tendremos que gestionar una tienda, ambientada en un mundo medieval, donde se nos pone en el papel de un comerciante, el cual llega a una nueva ciudad, empezando así su aventura en el mundo de las ventas. En este lugar conocerás a diversas personas que lo ayudarán en la obtención y producción de recursos. El trabajo se centrará en la fabricación de armas y armaduras de diferentes tipos, también la producción de joyería, además de pociones. Asimismo, a medida que fabriquemos los distintos tipos de objetos, iremos desbloqueando nuevas recetas. Todo esto con el fin de obtener ganancias para nuestra tienda. Si bien esta entrega tiene una vasta cantidad de contenido, lo que lo hace muy interesante, como la posibilidad de tener distintos aventureros que nos ayudan en la recolección de materiales especiales, la gran personalización que le puedes dar a tu tienda y sus constantes actualizaciones con nuevos eventos. Pero también tiene algunos puntos en contra, ya que la obtención de algunos talleres es con dinero real, siendo estos bastante costosos. En cualquier caso, este es un gran juego, por eso te dejo la invitación a que lo pruebes y hagas todo lo que puedas para hacer crecer tu tienda. Esto fue Shop Titans, yo soy Seben Alon, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!